Amado intercesor, el Señor te siga fortaleciendo en esta caminata hasta que Cristo venga de orar juntos, llenar los grupos y plantar nuevos grupos. Y seguimos hablando de palabras de sabiduría para ayudar a los nuevos, a los que todavía no conocen al Señor. Y hoy específicamente quiero hablar de la mujer virtuosa de Proverbios 31. En el versículo 26 dice que sus palabras son sabias y da órdenes con bondad, instrucciones con bondad. Qué buena combinación. Esta mujer sabia, sabía cómo guiar a alguien, cómo orientar, cómo mentorear, pero lo hacía con bondad. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos esté lleno de amor, especialmente hacia los pródigos que van a venir. Algunos no saben, no entienden nada de religión y tenemos que empezar desde el comienzo para explicarles. Por eso quiero llamarte a la acción. Trae un nuevo intercesor al grupo, quizá un familiar apartado, quizá alguien que está en el Señor, pero no está en la iglesia todavía, no se amigó con la iglesia, quizá hubo una ofensa. Tráelo al grupo a orar y se va a reponer. Y cuando lo traes, también le das instrucción con bondad, órdenes con bondad. Le enseñas a esa persona la importancia de orar todos los días juntos, de poner una alarma en el teléfono todos los días para no olvidarse. También le enseñas dónde encontrar la llave para poder orar con el grupo. También le enseñas a seguir el plan bíblico que estamos siguiendo. Por ejemplo, le enseñas también cómo compartir el link del grupo con otros para que esa persona misma pueda invitar a otros nuevos. En fin, prepárate porque vas a dar órdenes con bondad. Tu palabra es palabra sabia, palabra que viene de parte de Dios. En la medida que nos seguimos sometiendo a Dios, Dios nos va a usar para traer instrucción con bondad. Dios te bendiga.